Las prisiones en Guatemala han prohibido las visitas con la intención de evitar el contagio del COVID-19 a los presos, quienes podrían comunicarse con sus familiares usando la tecnología. Que ellos tienen es por ver a sus familias, entonces ya en reunión con el equipo se estableció de que vamos a empezar con las videollamadas o familiares o las videoconferencias. El director del sistema penitenciario asegura que las salas para videollamadas ya existen y actualmente se usan en audiencias de reos de alta peligrosidad. Para el analista en seguridad Lisandro Acuña, esta medida es viable y está contemplada en la ley del régimen penitenciario. Lo que se trata de evitar son dos cosas. Uno, la contaminación que se pueda dar masiva dentro de los sectos carcelarios del país porque tenemos más de 25.000 privados de libertad. Y la otra es garantizar prácticamente el derecho de tener comunicación de los privados de libertad con sus familiares. Sin embargo, Acuña resalta que es una medida que debe implementarse con las debidas condiciones de seguridad para que no se salga de control. Además, expone que son necesarias otras acciones para prevenir que el coronavirus llegue a las prisiones e incluso evitar atentados contra reos que presenten síntomas de una gripe normal. Como mínimo uno o dos módulos para poder tener a estas personas que presenten síntomas y que no puedan sufrir algún tipo de agresión o incluso pueda ser motivo de un atentado en contra la vida de estos privados de libertad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.